El próximo domingo, Juan Manuel Linares, piloto, y Andrés Campuzano, copiloto, viajarán a territorio argentino para competir desde el primero de enero en el Rally Dakar Argentina-Chile-Perú. Alistando la maleta se encuentra la tripulación colombiana que competirá en el Rally Dakar a partir del primero de enero. Es un rally de casi 10.000 kilómetros, 9.800 kilómetros, son 14 etapas. Primero, llegar a la meta en Lima, Perú. El segundo, aprender. Y el tercero, disfrutar la carrera. Será su segunda participación en esta competencia toda vez que el equipo se retiró este año en la sexta etapa. Desafortunadamente rompimos la transmisión. El vehículo en que participarán fue preparado en Francia y llegará la próxima semana a Mar del Plata, Argentina, sitio de la partida. Con motor Nissan, 420 caballos aproximadamente, carrocería en Kevlar. Para Andrés Campuzano será su primera experiencia como copiloto. Yo soy el encargado de irle informando a Juan Manuel el rumbo y el tipo de terreno por el cual estamos pasando. La preparación del equipo colombiano la realizó en el Rally de Rusia, donde ocupó la posición 17 entre 145 carros. Hicimos un rally de 6.000 kilómetros, partiendo desde Moscú hasta el Mar Negro en Xochitl. El rally más largo del mundo tendrá 190 motos, 35 cuatrimotos, 60 camiones y 175 vehículos y entre ellos el carro 381 amarillo de Colombia.